Les saludamos en este día lunes 24 de junio del año 2024 a través de la Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y de las plataformas de nuestro medio de comunicación tal como las de Uchile TV y sus frecuencias en todo el país. Bueno, no quisiéramos tener que hablar de esto pero cada cierto tiempo tenemos penosamente que volver a hablar de esto porque la tramitación de la legislación pesquera vuelve a estar envuelta en la duda y la sospecha. Lamentablemente esta no ha sido la excepción sino la norma. Desde la década del 90, es decir, desde el fin de la dictadura y cuando se reabrió el Congreso Nacional, todas las leyes discutidas en el sector han conllevado acusaciones de intervención impropia de la pesca industrial en favor de sus intereses. Esto en paralelo, mientras las organizaciones de la pesca artesanal denuncian haber sido sistemáticamente arrinconadas en las políticas respecto al sector. Cuando a principios de este año, porque el tiempo pasa súper rápido, se conocieron las cenas de Pablo Salaqué, donde convocaba a ministros y empresarios, entre ellos los pesqueros, reuniones que como ustedes recordarán no fueron informadas a través de la ley del lobby, por eso se produjo un cuestionamiento significativo a varios altos dignatarios del gobierno actual, aparecieron los fantasmas de este historial, que un panelista nuestro señaló, y tendemos a estar de acuerdo, como el ámbito más emblemático de la intervención impropia del dinero en las políticas públicas. Solo algunos años antes había ocurrido el caso Corpesky, la llamada Ley Longueira, que involucró a varios políticos transversalmente, pero en donde el peso de la ley solo recayó sobre el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz. Es por eso que, hasta el día de hoy, quienes participaron y investigaron este caso, señalan que hubo una voluntad de echarle tierra a este asunto para que no pagaran todos los responsables. En esa misma época, un poquito después, para que veamos que esto, si bien parece ahora vinculado a sectores más bien transversal, el ex subsecretario socialista del segundo gobierno de la presidenta de Achelet, Raúl Zunico, debió renunciar a su cargo bajo el conocimiento de antecedentes que indicaban que favoreció a la pesca industrial cuando se desempeñaba como diputado. Esto el año 2012-2013. En la década anterior, quien había sido militante demócrata cristiano y nombrado por el expresidente Ricardo Lagos como subsecretario de Pesca, también Felipe Sandoval, parece haberlo hecho tan bien para un sector que se le abrió un horizonte de oportunidades que lo convirtió en presidente de los salmoneros. Lo curioso es, sin ser empresario del sector. E incluso la ley corta de pesca, tramitada en 2002, cuando se señaló a los entonces senadores Andrés y Adolfo Saldívar por tramitar artículos que favorecían la empresa perva del Grupo Angelini, donde ellos y varios otros familiares poseían acciones. Ellos, ambos, se negaron a inhabilitarse a pesar de esta situación, indicando que no había conflicto de interés. Todos estos hechos han supuesto enormes cataclismos políticos. Por poner solo un ejemplo, y tratamos de rememorarlo, porque la memoria es frágil y más aún en los hechos de la coyuntura, el que fue denunciante en los casos de principios de siglo, el entonces senador Nelson Ávila, que era uno de los senadores en ese momento con más alta votación en el país, fue expulsado del PPD en el año 2002. Y bueno, en relación a la ley Longuero, ustedes saben bien, esto dio lugar a nuevas disposiciones en relación al financiamiento de la política, es decir, hechos relevantes que se convirtieron cada uno en los más importantes de sus años respectivos. Todas estas conmociones, sin embargo, parecen no haber terminado traduciéndose en medidas realmente disuasivas, como se demuestra ahora con que tres diputados copiaron 211 indicaciones de un informe de la gremial Zona Pesca en el marco de la discusión sobre la nueva legislación pesquera. El sistema político recién está procesando estos antecedentes, por de pronto ha sido congelada la tramitación de la ley a la espera de entender qué es lo que está ocurriendo acá. Dos de los tres firmantes de estas indicaciones retiraron sus firmas, uno de ellos, el diputado Sergio Badilla, las ha reivindicado, diciendo que él solo coincidió con un informe que era de carácter técnico y no político, lo cual indudablemente es muy difícil de ponderar. Como sea, es bien lamentable que en un sector tan relevante para nuestro país como la pesca, la legislación no logre estar exenta de cuestionamientos. Recordar que esta legislación que se está discutiendo ahora es precisamente una respuesta a la tramitación de la anterior ley de pesca y que pareciera ser que el escándalo parece ser la condición, la sospecha pareciera ser la condición para que en nuestro país se pueda legislar sobre pesca, sus disposiciones y sus normativas.